Hola, buenas tardes a mi canal y como no, voy a enseñaros otra nueva tecnología, la GoFast, otra de las propiedades, otra de las maneras con las que se puede trabajar, ¿por qué? En el tema de formación, no solo por la reanimación o por el trabajo con una camilla rápida para extracción, para trabajar con colchón de vacío, sino también nos vale para la formación. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, cuando vamos a trabajar con los maniquís de formación, realmente trabajamos con la manta que tiene el maniquí de formación, ¿vale? ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, tiene muy poco de acolchado, ¿vale? Y aparte no es un entorno limpio, tiene tela y ahora con el tema del COVID tiene que ser un poco más limpio. ¿Qué os voy a enseñar? La GoFast, ¿cómo funciona? Llevaríamos dentro, la llevaríamos dentro de nuestra mochila y lo que haríamos es sacar primero nuestra GoFast, extenderla. Esta es la táctica. Esta es la táctica de GoFast. Pondríamos el maniquí. Bueno, entonces colocamos la GoFast y colocamos el muñeco. Si os dais cuenta, los acolchados que tenemos nos sirven para uno no hacernos daños en las rodillas y aparte nos están protegiendo del asfalto, de piedras, ¿vale? Entornos con sangre y luego a la hora de quitarlo podemos desinfectar bien y poder seguir trabajando. Ahora vamos a hacer el tema de formación. ¿Para qué? Para que los niños o cualquier adulto pueda trabajar sin hacerse daño y con totalmente seguridad. Para eso vamos a verlo. Chicos, venimos aquí y cuando queráis podéis trabajar. Si os dais cuenta, tenemos dos acolchados. Dos acolchados. Ahí. Y vamos a empezar a trabajar. Cuando queráis. Muy bien. ¿Contamos? ¿Se acordaos de contar? Cuatro. Muy bien. Así, Ian. Así. Ian, dale aquí. Dale fuerte. Así, así, Ian. Dale. Ahí fuerte. ¿Cuántas? Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Esto es bien. Cuatro. Así, muy bien. Y ahora tú aquí, Ian. Tú aquí. Tú aquí. O cambia. Déjaselo a él. Dale, Ian. Dale tú ahí. Seguimos fuerte. A ver. Si os estáis dando cuenta, están totalmente aislados. Pueden estar trabajando. No se hacen daño en las rodillas y luego se puede desinfectar la zona para que otros niños o otro grupo de personas puedan seguir haciendo la formación. No. No. Como hacíamos en las bolsas de Elitean, que es tela y no tiene esa superficie protectora. ¿Son cómodas la rodillera, chicos? ¿Os duelen las rodillas? No. Estáis comodísimas. ¿Estáis comodísimos? Muy bien. Muy bien. Seguimos. Dale. Muy bien, Quique. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos, chicos. ¿Sale vivo qué? Aquí estáis viendo dos modelos. Uno, la GoFast táctica y la GoFast de rescate. ¿Vale? Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Es otra idea que tengáis para la formación y para, sobre todo, otra propiedad que tiene la GoFast. Y nos vemos en el canal. Acordaros, suscribiros a mi canal. Hasta luego. Adiós. Gracias.